El DANE reveló las nuevas cifras de desempleo en el país con corte a enero, aunque hubo un incremento frente a diciembre de 2022, el reporte es positivo si se compara con enero del año pasado, pues se registró un descenso en la desocupación. Henry González, cuéntenos los detalles y las cifras. Ana Milena, buenas tardes. Los datos del DANE tienen dos caras. La desocupación en enero llegó al 13,7%, que ciertamente es la cifra mensual más alta en el último año, pero en realidad la noticia se puede ver como algo positivo en la medida en que esa desocupación es más baja que el 14,6% que había en enero un año atrás. El número de personas sin trabajo también muestra un descenso de enero a enero. Ahora se contabilizaron 3.413.000, que son 139.000 personas menos que en enero de 2022. En las 13 ciudades principales también bajó un poco el desempleo, de 14,8% al 14,5%. Pero hay ciudades muy preocupantes, como Quibdó, con una tasa de desocupación superior al 28% y Río Hacha por encima del 17%. En cambio, se destaca en Santa Marta con apenas 9,3% y Medellín con 9,4%. De otro lado, la tasa global de participación, que refleja la presión de la gente buscando empleo, subió al 63,4% y la tasa de personas ocupadas también subió al 54,7%. Pero este último dato, que suena muy positivo, trae un par de lunares relacionados con la calidad de los empleos, porque primero, el subempleo subió al 7,7% y segundo, la tasa de informalidad laboral también se elevó hasta el 58%. Algo sí muy positivo, las mujeres están encontrando más oportunidades laborales ahora, aunque aún hay una brecha considerable con los hombres. Para entender qué más se destaca de este informe del DANE, los espero para ver las explicaciones de los expertos. Será en nuestro programa Signo Pesos a las 8 y 30 de esta noche por Caracol Ahora. ¡Gracias!